A dos años de la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud no ha podido realizar una valoración sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua por la falta de información de parte de las autoridades. El conocimiento público, la OPS, no ha podido realizar una valoración exhaustiva de la gestión de la pandemia debido a que la información que hemos recibido ha sido sucinta y casi exclusivamente a través de los canales de reglamento sanitario internacional. Sin embargo, siguiendo los principios y los mandatos de la organización de apoyar a los países para proteger la salud y el bienestar de la población, en este caso de Nicaragua, hemos continuado con el apoyo al país para contribuir a lograr que la continuidad de los servicios de salud, digamos, permanezca, no solo para pacientes de COVID, sino para otros aspectos, incluyendo manejo de emergencias. Y por ejemplo, hicimos donaciones importantes de equipo de protección personal, de medicamentos y otros insumos críticos. Y también hemos apoyado en la elaboración de varias normativas específicas para el control de la COVID que son implementadas por los funcionarios de los distintos establecimientos de salud a través de las orientaciones que da el Ministerio de Salud de Nicaragua. Hemos contribuido también a desarrollar un proceso de capacitación para los funcionarios del Ministerio de Salud a través del campo virtual, de los campos virtuales del Ministerio de Salud y de la OPS, para poder actualizar a los funcionarios que aplicarán esas medidas y las recomendaciones en acciones, por ejemplo, de prevención de la transmisión de la COVID-19. Consideramos que la información que la población obtiene ha permitido que la población pueda implementar las medidas de protección y consideramos que en este proceso deberíamos continuar esforzándonos para reducir la transmisión aún más. Yervas Barbosa, subdirector de la OPS, dijo que el organismo tiene planificado el envío de 657.540 dosis más y actualmente se encuentran dialogando con las autoridades. Tenemos ya la previsión de otras 657.540 dosis de vacunas para entregarse a Nicaragua y estamos en conversación con el gobierno del país, el Ministerio de Salud, para saber exactamente cuándo van a necesitar, porque este diálogo es importante para que el país pueda recibir las vacunas que tiene la capacidad de utilizar. Como la gran mayoría de los países están a recibir vacunas de más de una fuente, siempre tenemos esa coordinación para garantizar que la vacuna va a ser bien aprovechada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.